Estamos ahora por dar comienzo a este encuentro con municipios, cooperativas también de la región para sumar a lo que ya hicimos el lunes en la localidad de General de ESA justamente de estar este nuevo contacto con quienes de alguna manera tienen ya acuerdos con esta universidad en relación a lo que es el uso de las residencias universitarias. Así que con gran expectativa porque esto ya se abordó de manera conjunta, de manera colaborativa con otros municipios, ahora vamos a sumar otras localidades de otra región siempre en nuestro territorio a los fines de abordar de acá hacia adelante cómo vamos a vincularnos en relación especialmente al tema de residencias universitarias pero bueno por supuesto también hacer propicia la ocasión para dejar en agenda vinculaciones con otros objetivos. Esta reunión se da a pocos días de la de General de ESA pero se han duplicado la cantidad de municipios que van a participar. Sí, en realidad como decía son diferentes regiones dentro de lo que es nuestra área de influencia digamos y bueno General de ESA comprendió localidades más cercanas y en este caso bueno ahora somos anfitriones, somos locales nosotros, bueno a otros más para el lado de Bull, Small, Descanals, bueno no los quiero nombrar a todos porque seguro que me olvido alguno, pero bueno la idea es justamente tener en cuenta todos los que vienen teniendo unidades cama y bueno después en función a los acuerdos que se susciten a partir de ahora quedarán o no disponibles para otras localidades. Rectora nos decía que el tema central es las residencias pero pueden surgir otros proyectos, otras líneas de trabajo. Sí, sí, por supuesto, entendemos que la universidad tiene que ser parte y estar en el territorio así que nuestros grandes desafíos justamente es poder cubrir esas expectativas, necesidades de capacitaciones, de acuerdos, de cooperación con todo lo que especialmente tenga que ver con nuestra región.